Así como van a ver, celebraba Óscar Puente los resultados electorales del Partido Socialista gana las elecciones en Valladolid, ha conseguido casi 60.000 votos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaban de ver la alegría de Óscar Puente que repetirá mandato gracias a esos 11 concejales que ha conseguido. Vamos a ver cómo queda el mapa electoral en el Ayuntamiento de Valladolid. 11 concejales del Partido Socialista, 9 a Partido Popular, 3 Ciudadanos, 3 Valladolid toma la palabra, 1 Vox y Podemos se queda sin representación en el consistorio Vallisoletano. Con este panorama ahora toca negociar pactos. Hay dos posibilidades. Una, que los acuerdos que alcance el gobierno regional le obliguen a Óscar Puente a decantarse por Ciudadanos. Y otra, la que Puente prefiere tener vía libre y continuar con sus socios de gobierno con Valladolid toma la palabra. Que yo haga un proyecto para Valladolid distinto del que Valladolid merece y necesita por el hecho de que vaya a haber un acuerdo de la comunidad autónoma. Yo creo que nadie me va a plantear eso, sinceramente lo digo. ¿Dónde hay más coincidencias para hacer ese proyecto? Pues está muy claro. ¿Y con quién las hay? Está muy claro. Siempre pensando en Valladolid, no jugando a cambiar cromos. La otra cara de la noche era la decepción del Partido Popular. Una emocionada Pilar del Olmo con ojos llorosos arropada por Raúl de la Hoz y Jesús Julio Carnero aseguró que iba a estar en la oposición trabajando por Valladolid. Mejor le han ido las cosas al Partido Popular en otros municipios de la provincia. Han conseguido mayoría en 144 ayuntamientos, más de la mitad. Entre ellos han arrebatado al Partido Socialista la Alcaldía de Tordesillas o Medina del Campo. Hasta donde nos vamos ahora mismo en directo. Arán Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Así es, arrebatadora ha sido la victoria del Partido Popular en esta localidad en la que nos encontramos, en Medina del Campo. El exregidor de Nava del Rey, Guzmán Gómez, le ha arrebatado el bastón de mando a la secretaria general del Partido Socialista, Teresa López, que ha gobernado aquí en los últimos ocho años. La derrota del Partido Socialista en esta localidad ha sido de las más destacadas en la provincia. Han perdido cuatro concejales. De nueve pasan a tener cinco. A pesar de la victoria de los populares, que obtienen ocho concejales, deberán buscar los apoyos de Medina I, que ha obtenido en este municipio cuatro concejales. Analizamos ya esos resultados electorales en profundidad. Oscar Puente volverá a ser alcalde en Valladolid. El Partido Socialista obtiene once concejales en la capital y podrá gobernar con Valladolid, toma la palabra, que consiguió tres concejales o Ciudadanos también con tres concejales. El Partido Popular se queda con nueve. Podemos sale del ayuntamiento y entra Vox. El sábado 15 de junio se constituye el nuevo ayuntamiento de Valladolid. El salón de plenos del consistorio de la capital reduce su número de concejales de 29 a 27. El PSOE es el partido más votado y obtiene en total once concejales. Gana tres en relación a la anterior legislatura. Oscar Puente vuelve a ocupar el sillón de alcalde y a su lado continúan Ana Redondo, Pedro Herrero, Rafaela Romero, Luis Vélez y Victoria Soto. También hay caras nuevas y entra Charo Chávez, de si se puede en la pasada legislatura. Para conseguir la mayoría absoluta, el PSOE necesitará renovar el pacto con Valladolid, toma la palabra o crearlo con Ciudadanos. Ambas formaciones consiguen tres concejales. La liderada por Manuel Sarabia pierde uno y la de Martín Fernández lo gana. El Partido Popular pierde tres concejales, baja de 12 a 9. Son casi 9.000 votos los que pierden en relación a 2015. Podemos se queda sin representación en el ayuntamiento de Valladolid y entra Vox. Consigue un asiento que será ocupado por Javier García. Casi 60.000 vallisoletanos le han dado la confianza al PSOE para continuar cuatro años más al frente del ayuntamiento de Valladolid. Ha obtenido 11 concejales y ahora llega el momento de ver con quién pacta para dar mayor estabilidad al gobierno resultante de las urnas. Óscar Puente ha apuntado durante la campaña e incluso en el día de hoy a sus socios de estos cuatro años. Valladolid toma la palabra, pero también podría pactar con Ciudadanos. Lo ha repetido durante toda la campaña y lo mantiene. Sus socios naturales son los que le han acompañado estos cuatro años. Es decir, Valladolid toma la palabra. El resultado de las urnas abre otras opciones como Ciudadanos, quien además tiene la llave en el gobierno regional. Que yo haga un proyecto para Valladolid distinto del que Valladolid merece y necesita por el hecho de que vaya a haber un acuerdo en la comunidad autónoma. Yo creo que nadie me va a plantear eso, sinceramente lo digo. ¿Dónde hay más coincidencias para hacer ese proyecto? Pues está muy claro. ¿Y con quién las hay? Está muy claro. Siempre pensando en Valladolid, no jugando a cambiar cromos. Y llega a este punto tras obtener el apoyo de casi 60.000 vallesoletanos. El Partido Socialista ha vuelto así a ganar unas elecciones, algo que no ocurría en Valladolid desde 1987. Por eso Puente ha calificado esta jornada como un día histórico. Ahora las urnas han cambiado las posiciones con respecto a los populares. Hemos crecido enormemente, casi 22.000 votos más, casi 14 puntos más. Hemos recortado, teníamos una diferencia con el PP de 20.000 votos, nos acaba y ahora le sacamos 10.000. Por lo tanto el avance es muy importante. Y eso lo que quiere decir es que la ciudadanía ha sabido reconocer el trabajo que hemos hecho. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es que tomar nota de estos cuatro años e intentar mejorar muchas cosas porque hay mucho que mejorar en Valladolid y estoy convencido de que vamos a ser capaces de hacerlo. Cree que los ciudadanos han reconocido el esfuerzo realizado en estos años, insiste en gobernar para todos y que asume este nuevo mandato desde la responsabilidad de mejorar la ciudad. En el Ayuntamiento de Valladolid el Partido Popular ha perdido casi 9.000 votos. Eso ha hecho que pierdan concejales y se queden con 9 a 1 de poder aspirar a gobernar pactando. Ese resultado hizo que las comparecencias hicieran esperar más de lo previsto. Los malos resultados que se iban conociendo a lo largo de la noche hacían presagiar lo peor. Y eso hizo que la llegada de los candidatos se hiciera desear. Pasadas las 12 y 10 de la noche llegaba al hotel Melía Recoletos una visiblemente emocionada Pilar del Olmo. Creo que hemos hecho una buena campaña, pero bueno, pues no ha podido ser. 50.522 vallisoletanos le han dado su voto, pero no ha sido suficiente para superar al Partido Socialista. Ahora inicia una nueva etapa. Deja la Consejería de Economía para liderar la oposición en el Ayuntamiento de la Capital. Voy a hacer una oposición constructiva, que quiero lo mejor para Valladolid, y por eso voy a quedarme y voy a hacer lo que tengo que hacer, que es luchar por los intereses de todos los vallisoletanos. No es el momento de hacer autocrítica, dice. Es el momento de pensar en mejorar la vida de los vallisoletanos. Valladolid toma la palabra. Ha perdido un concejal en estas elecciones municipales. De cuatro pasa a tener tres. Ha sido la cuarta fuerza más votada, con más de 20.000 votos por detrás de Ciudadanos. Los que han sido hasta ahora socios de gobierno del Partido Socialista no están satisfechos con los resultados y aseguran que, aunque la suma de concejales podría revalidar el pacto con el PSOE, no hay nada decidido. Vamos a trabajar a partir de hoy y hasta que se lleve a cabo la toma de posesión del nuevo gobierno. Vamos a trabajar para que se forme un gobierno que sea el mejor para la ciudad, el más útil para la ciudad, el que sea de progreso para la ciudad y en el cual especialmente nos preocupa que no se lleguen a acuerdos entre que comprometan el gobierno municipal en función de otros acuerdos que se puedan llevar a cabo, por ejemplo, en la comunidad autónoma. La noche electoral dejaba alegría y tristeza en función de las sedes de las demás formaciones políticas. Ciudadanos y Vox celebraban sus resultados, aunque estos últimos se quedarán a pocos votos de conseguir su segundo representante en el consistorio vallisoletano. Podemos, sin embargo, aceptaba el fracaso. Así empezaba la jornada electoral. Los candidatos se acercaban a las urnas. Una de las anécdotas del día no tardaba en llegar. Martín Fernández Santolín, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid, no pudo votar a su lista, puesto que tuvo que depositar el voto en Simancas. Aún así, acompañaba a su número dos a votar, Gema Gómez. Al finalizar el escrutinio, la formación naranja conseguía 21.122 votos, que se transformaban en tres concejales. Estoy contento. Un crecimiento de 8.000 votos respecto a las elecciones de 2015, con dos concejales menos, un concejal más que ha conseguido la candidatura que encabezo. No puedo estar más que contento. Javier García, el candidato de Vox, también hizo lo propio en el Colegio Alonso Berruguete de la capital. Al finalizar la noche electoral, el partido conseguía 10.665 votos y un concejal, aunque se quedaron a pocos votos de conseguir el segundo. Bueno, pues la primera valoración es ver la felicidad de la gente, porque Vox ha conseguido entrar en el Ayuntamiento de Valladolid. Yo creo que no somos conscientes todavía de lo que hemos hecho y de las cosas que podemos cambiar de aquí a los próximos cuatro años. Y el candidato de Podemos, Miguel Holguín, votaba en las Cortes de Castilla y León. Finalmente conseguían 5.015 votos, que se traducían en tan solo un concejal. No hemos tenido resultados. Yo ni siquiera diría que es óptimo, que es un fracaso. No vamos a jugar a la política en la que los resultados catastróficos se convierten en resultados no óptimos. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, que encabezábamos una candidatura de gente que no éramos políticos, que nos dedicábamos, que teníamos nuestro trabajo y creo que hay que asumirlo y decirlo claramente. Ha sido un fracaso y no hay mayor problema. No esperaba nadie estos resultados. Yo creo que de nuevo hemos vuelto a sufrir el voto útil. A pesar de estar contento con la campaña que habían realizado, no consiguieron plasmarlo en los resultados. Eso en el Ayuntamiento de Valladolid, pero en la provincia el Partido Popular está satisfecho. Son los que han conseguido el mayor número de votos y han recuperado, Ana, alcaldías muy importantes como la de Medina del Campo. Sí, así es. Con más de mil votos de diferencia, el Partido Popular se ha impuesto al Partido Socialista en la provincia de Valladolid. En 144 municipios han logrado la mayoría absoluta. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar Medina de Río Seco, donde el cabeza de lista del Partido Popular, David Esteban, ha logrado con una amplia mayoría ganar las elecciones municipales. Importante, como ya les contábamos al inicio, también es la victoria del Partido Popular aquí en Medina del Campo, una candidatura que ha encabezado Guzmán Gómez, el que ha sido hasta ahora alcalde en otra localidad, en Navad del Rey. Importante también la victoria del Partido Popular en Tordesillas, el cabeza de lista de los populares, se regirá como regidor de esta localidad tras dos mandatos consecutivos del socialista José Antonio González Poncela. El Partido Popular se ha impuesto al Partido Socialista en la provincia de Valladolid con mil votos de diferencia. El PP cuenta con la mayoría absoluta en 144 localidades, entre ellas Medina de Río Seco. David Esteban continuará al frente del consistorio gracias a los siete concejales que ha obtenido en los comicios frente a los cuatro del Partido Socialista. Contundente también ha sido la victoria de los populares en Medina del Campo, encabezados por Guzmán Gómez, exregidor de Navad del Rey, que dejan sin opciones de gobernar a la socialista Teresa López tras ocho años al frente del consistorio. Eso sí, deberán negociar con Olga Moíno, ex portavoz del PP en el Ayuntamiento Medinense y cabeza de lista de la nueva formación Medina I. Las urnas han dicho lo que los medinenses pensaban y en este caso nosotros tenemos que estar muy orgullosos de nuestro resultado, pero sin pensar en el mal que le ha podido pasar a los demás. El Partido Popular también ha arrebatado la alcaldía al PSOE en Tordesillas. El empresario hostelero Miguel Ángel Oliveira se perfila como nuevo regidor tras dos mandatos consecutivos de José Antonio González Poncela. Independientes por arroyo de la encomienda ha vuelto a ganar los comicios, pero esta vez sin José Manuel Barrio, que aspiraba a la alcaldía en la lista de los populares. Sarbelio Fernández ha logrado cinco concejales frente a los cuatro del Partido Popular, por lo que necesitará llegar a acuerdos. Esta semana que viene nos sentaremos, estaremos hablando para valorar todas las opciones que hay y ahora es el momento de disfrutar. En Laguna de Duero, el independiente Román Rodríguez vuelve a reforzar su liderazgo. El Partido Popular se impone también en la institución provincial con 13 diputados frente a los 10 del Partido Socialista. Eso sí, va a necesitar apoyos como el de Ciudadanos o el de Vox para poder seguir gobernando en la institución. El presidente, Jesús Julio Carnero, ha dicho que le apoya el presidente del partido, Alfonso Fernández Mañueco, y que, por tanto, tendrá que buscar los apoyos necesarios para seguir siendo presidente de la institución. A mí Alfonso Fernández Mañueco me pidió que diera ese paso. Yo le he dado, los alcaldes, la gran mayoría de los alcaldes de la provincia de Valladolid, así me lo han pedido y me lo han manifestado, y, bueno, pues vamos a trabajar todos juntos para que así sea. Y hoy terminamos con una bonita iniciativa al margen de la cita electoral. Los vecinos del barrio de La Victoria, en la capital, se han vuelto a reunir para realizar pequeñas tareas de acondicionamiento en el Parque Forestal de la Fuente del Sol. Pintan bancos, recogen residuos y revisan los trabajos ya hechos en el Parque Forestal de la Fuente del Sol. Son vecinos del barrio de La Victoria que se reúnen una vez por estación. Es un poco recuperar por lo que se hace, sobre todo en el mundo rural, esto se estila más, el juntarse a los vecinos, hacer pequeñas tareas de mantenimiento de lo tuyo, de lo público, de lo que estás usando, y, bueno, lo que se pretende es dar al resto de los vecinos, pues, bueno, que entre todos tenemos que cuidarlo. El Ayuntamiento de la Capital colabora con los materiales y tiene previsto hacer aquí más inversiones para cuidar la zona. Dentro de los presupuestos participativos sabemos que hay ya una partida dedicada de en torno a 50.000 euros para arreglar parte del mobiliario. Pero los vecinos solicitan más mejoras para el que consideran un pulmón más de Valladolid. Que los accesos sean solo peatonales, limitaciones de tráfico rodado, un poquito más de vigilancia policial, también. En otoño tocará hacer repaso de árboles y plantaciones y también, como ahora, hacer un poco de vida de barrio. No hay tiempo para más. Ya saben, más noticias de Valladolid a partir de las 9.00, ahora el tiempo y después los deportes. Pasen una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!